¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal el día de hoy otra vez. Bueno, si ustedes ya tienen un tiempo aquí conmigo en mi canal, sabrán que yo tengo una obsesión con los juguetes y no una buena obsesión así como que los voy a coleccionar todos y me encantan, sino que obsesión con torneros lo más lejos posibles, sobre todo las muñecas, las Folly Pocket, las Barbie, los Trolls y demás. Así que el día de hoy les voy a contar una historia no tan agradable que te va a dar miedo y no te va a dejar dormir bien sobre los Trolls. Ok, estos Trolls estuvieron muy de moda. Si tú eres un niño de los 90s, 2000s más o menos, sabrás qué son estos Trolls. De todos modos te voy a estar poniendo una imagen por aquí. Y estos Trolls estuvieron muy muy de moda un tiempo. Yo nunca tuve uno porque yo ya tenía miedo a todos los monos desde hace mucho tiempo, pero esos monos estuvieron de moda. ¿Por qué? Porque según todos estaban hermosos y preciosos y pues realmente la fama que tenían era que esos Trolls se movían solos por la noche. Si los dejabas en un lado, aparecían en otros totalmente diferentes. Se oía que caminaban, te movían cosas. Y yo tenía una amiga que tenía dos y decía que le daba cosa tirarlos o regalarlos porque sus papás se los habían traído de quién sabe dónde, pero a ella le daban miedo y de hecho como que ¡Ay, no tengo aquí nada a la mano! Pero en los libros los metía así en medio y los cerraba y los ponía así como que en medio de otros libros así bien bien apretado para que los Trolls no se movieran. Entonces básicamente esta historia es de lo mismo. Me interesa mucho que si ustedes tuvieron estos muñecos y les pasó algo parecido o supieron de alguien que los tuviera y que le pasó algo así, me dijeran en los comentarios porque hay muchas historias. Es como tal cual los furbies. Yo creo que los juguetes de los 90 estaban algo posidos. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con esta historia. Tráiganse botanita para que la escuchen bien a gusto. Por aquí va a estar apareciendo mi TikTok, que subo TikToks todas las semanas unos 3 o 4 más o menos, dependiendo qué tan chistos y nada ande. De este lado va a estar apareciendo mi Instagram para que me vayan a seguir por allá. Las historias, el emoji secreto y todo lo demás. Y Facebook aquí en la parte de abajo. Ahora sí, vamos a comenzar con esta historia de Trolls. Mientras yo les cuento esta terrorífica historia. Van a estar apareciendo videitos o clips de videos o imágenes para que entren en detalle, para que más o menos sepan de qué estoy hablando. Y vamos ya a la historia. Yo era un niño de los 90. Crecí con los furbies, con los polypockets, muñecas troll y demás. De hecho, me encantaban estas muñecas. Cuando era pequeña, tenía estantes todos llenos, enteros de todas las muñecas, todas alineadas cuidadosamente con sus mechones de colorido cabello, ojos negros brillantes y sus pequeños y bonitos ombligos que sobresalían de los Trolls. Algunos de mis favoritos fueron la serie de Trolls que tenían una piedrita preciosa. Sin embargo, pues como todos los niños hacen, lo superé. Un día ya dejé de prestarles atención y fueron encerrados en una caja. Nunca pensé, la verdad que nunca volví a pensar en dónde estaban o a dónde fueron después de que se metieron en esas cajas, se cerraron y se guardaron. Me mudé, viví sola y comencé una vida por mí misma. No creo que haya pasado más de tres noches en mi hogar de la infancia después de que me fui a vivir sola durante unos 10 años. No fue hasta que mi tía llamó para dar la noticia de que mi mamá había muerto. Se hicieron unos arreglos apresurados, mi esposo acordó manejar las cosas con nuestra hija en casa, empaqué mi ropa para una semana en el auto, metí todo al automóvil, también me llevé a mi perro y conduje 6 horas de regreso a la casa de mi infancia. Sé que surgiera la pregunta de por qué traigo a mi perro y es que éste tiene ansiedad por separación severa. Dejarlo no era una opción. Mientras lo tenga conmigo, es un perro feliz, no destruye la casa, no ataca a la gente, ni se estresa hasta el punto de necesitar medicamentos. Él va a todas partes conmigo y probablemente ya sea tan dependiente de él como él. Eso fue hace una semana. Han pasado 7 días un poco borrosos. Arreglos funerarios, familia entrando para verme y dolores de cabeza que he podido manejar conforme he podido. La verdad, entre tanta cosa, devoraron mi tiempo como si fuera un torbellino. La casa de mi infancia era una antigua granja y para ser una propiedad grande estaba sorprendentemente vacía. La mayoría de las habitaciones habían estado cerradas y habían sido ignoradas durante años. El polvo se asentó sobre camas y aparadores vacíos, burós y demás. Y apenas si se podía ver con la poca luz solar que se filtraba por las ventanas. Las únicas habitaciones de arriba que parecían haber tenido uso en los últimos 5 años por lo menos fueron la habitación de mi madre y el baño. Abajo no estaba tan mal. La cocina estaba limpia, la sala y el comedor estaban escasamente amueblados, las paredes tenían más desorden que cualquier otra cosa. Las imágenes y fotos de la familia estaban en cada espacio disponible y ni siquiera estaban enmarcadas, simplemente las fotos ahí arrumbadas. Algunas colgadas con tachuelas, grabadas o simplemente pellizcadas en la esquina de una foto enmarcada. Apenas se veía ninguna pared fuera de la cocina. Así que ayer me dediqué a tratar de controlar el desorden de todas estas fotos, de quitarlas y guardarlas cuidadosamente. Deberían haberlos tirado a la basura, pero pues claramente había significado algo para mi madre. Y si ella se había sentido mal de tirarlas, yo también. Jester, que es mi perro, hizo su parte. Permaneció a mis pies todo el día y ocasionalmente trataba de robar las cajas que yo tenía para que jugara con él. Lo último que hice antes de que dijera que esto había sido todo por un día, fue sacudir el polvo de la cama de mi vieja habitación. Limpié la parte superior de la cómoda y mi ropa recién lavada que yo traía de mi casa, lo puse en mis cajones vacíos. Estaba decidida a no volver a dormir en el sofá de abajo. Ya estaba cansada. Tomé un baño caliente, traje comida china y apoyé mi teléfono sobre una almohada y así podía ver viejos episodios de Futurama acostada en la cama en la pequeña pantalla de mi celular. Jester se arrastró en la cama conmigo, acurrucándose contra mi costado y roncando contento. Así es como sé que él no era el que estaba haciendo el ruido que escuché en la parte de abajo. Pensé que había sido, pues no sé, asentamiento de la casa. Tú verías quejándose, algo así. Finalmente decidí que era hora de dormir. En la mesita de noche que tenía a un lado, allí apilé las cajas de fideos y de pollo que había comido. El teléfono lo apagué y lo metí abajo de mi almohada para así cuando sonara la alarma en la mañana fuera lo primero que agarrara y la pudiera silenciar. Me cobijé y me dormí. Tengo el sueño muy ligero, pero tenía todas las semanas sacudiendo y limpiando la casa y aún así con todo y el perro al lado de mí tratando de acurrucarse, dormí súper profundo. Apenas toqué la almohada con la cabeza, yo ya estaba bien dormida. La verdad, toda la noche la pasé con los sueños más extraños y habría jurado que en un momento me desperté y había un par de ojos que me miraban desde la parte superior de la caja de fideos que había dejado justo en la mesita de noche al lado de mí. Mi alarma no sonó esa mañana. Jester, mi perro, me despertó encorvado en el borde de la cama y gruñendo a la cómoda. Fuera de su ansiedad por la separación, nunca ha mostrado ningún signo de agresión. Invitaría a un extraño a la casa con la cola en movimiento y un montón de besos. Lo hice callar y me levanté de la cama para vestirme. Cuando agarré mis calcetines, encontré una muñeca, un troll, tendida en la pila en la parte superior del cajón, con un mechón de cabello rosado brillante que sobresalía de los calcetines blancos de abajo. Jester se quejó, escabulléndose de la cama para presionar mi pierna. Pensando que quería salir, agarré los calcetines, me los puse y metí los pies en los zapatos. Eso fue hace unas horas y solo me estoy dando cuenta de que algo anda mal con esto. Me tomó un tiempo procesarlo, pero cuando subí para sacar mi teléfono de debajo de la almohada, vi pequeñas huellas en la mesita de noche y alrededor de la cama que conducían a la cómoda. A partir de ahí, Jester no entra en la habitación, solo se sienta en la puerta desde afuera viéndome, pero sobre todo mira el cajón de calcetines mientras escribo esto desde la cama en el teléfono. Y como les digo, estos muñecos se movían. Ay, yo, mi mamá un día sí me dijo así de que quieres uno y yo, no, 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 thank you, no quiero. Así que ustedes díganme, ¿les pasó algo parecido a esto? ¿Qué les pasó? ¿Tuvieron de estos monos? A mí la verdad es que me daban pánico. Pero bueno, cuéntenme todo en los comentarios, me interesa mucho saber. Este tema es uno de los que me impactan. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que esos saludos van hasta el final de este video. Si se preguntan cómo pueden obtener saludos, bueno, este video yo voy y lo publico en mi página de Facebook que les di al principio del video. Y si ustedes comparten ese video y tienen esa publicación, y perdón, pero pública, pues así yo la puedo rastrear. Y digo pública porque algunos lo tienen privada y ahí sí no puedo ver. Pero si ustedes la ponen pública, yo puedo verla, la puedo rastrear. Y puede que salgan aquí porque tomo 5 personas al azar que compartan esta publicación. Y si no, en Instagram yo les doy un emoji secreto. Ustedes vienen y lo ponen en los comentarios de aquí. Y también 5 personas al azar son saludadas en cada video. Así que así es como se manejan los saludos. Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video. Les mando muchos besos. Bye. Hello, otra vez yo. Los saludos del día de hoy son para Ale Rosas Real, también para Brandon Hernández García, para Desi Martínez, también para Aida Vásquez, que dice que miedo con niños fantasma y por dos. Para Liliana Pérez, que dice un video más que ver en esta cuarentena. Estoy de acuerdo. Y ahora puse 6 comentarios que pusieron el emoji secreto. Los quiero mucho. Saluditos a todos. Bye. Bye. Bye.